buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en escape escape no sé qué se llama este juego bro nunca me acuerdo de los nombres que cagada hoy escape escape que es que para acá de mí no decidió pantallas en negro espero que no voy y estamos donde lo dejamos sólo que estaba viendo esto lo empezó la verdad es que empecé a grabar y todo pero pues como ya había tardado mucho pues dije no pues la cancha logro y pesa este en lightest y he visto qué pedo a ver lo que yo creo que este es el más pesado y este es el más ligero no por light de ligero y heavy de pesado no y aquí están los estos las medidas pero ya ya no entiendo qué hay que hacer la verdad tengo una idea pero la verdad es que no sé si sea eso que este no sé qué va a decir que así que este como es el más ligero pues este que está segundo más alto sería el yo que sé el otro más ligero que sería este o sea sabes no sé si tiene lógica mi razonamiento no sé si tendrá lógica sabes esto como me caga culo culo si te caes que asco ahora qué culo que asco por favor quedate arriba no allá quedate arriba por favor allá que asco es que no quiero subir allá me venga parkour allá está este es el otro más ligero y el segundo más ligero sería el de 85 no el de 70 el de 70 que es este que pido me espantó y no se puede llegar otra persona no pasa es este no si no no es si es si es este será este de acá y este supongo que será ese de acá no porque será este pues no pues no porque es el más pesado más pesado es el tercero más pesado que sería el de 75 verdad de 70 que es este hijo de su madre no lo tienes por favor si no es ese sí después ese y después este de aquí que es de 45 no si supone que está correcto entonces por qué no está fue a pues sí entonces por qué no da fa hace un rato le di no que pasó no lo sé no sé qué pasó oro da fa que es esto o no te caigas caete pero de ese lado en la primera rima pero tengo que abrir eso como lo abro pues eso hay que buscar como se abre el botón tres de esos 1 2 3 pata fa aquí 4 cuánto hay otra cosita no entiendo nada acá hay otro quítate gracias las cajas pueden ser no creo o si pueden ser las cajas mira acá hay otro si si te gracias 1 2 3 y después sigue no entiendo no ah ok ya mira es el código puede ser no es como 3 aquí 1 ah ya 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 entendí ya entendí este es 1 2 3 4 5 5 no si 3 5 5 el 5 es el primer número después va el segundo número que es este que son 3 ok ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí después va este que es 1 y luego este que es 0 nice 1 y 0 y quedó nice ahorita ponemos el código que es arriba abajo abajo arriba abajo arriba abajo abajo arriba abajo no arriba abajo abajo arriba abajo así que pero soy men got them que dice que dice eh pivau cheats at this game connections ok 6 minutos ya llevo what the fuck como llevo tanto bro em como fruits 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 esto es un balón esto es una fruta así que esto es una fruit esto es un carro esto es una fruit esto es una basura esto una iguana un cocodrilo bote no sé que es eso una manzana y una tortuga sube nice esto es reptiles reptiles va aquí pumba por aquí vi a otro aquí un cocodrilo nice este es transportations el carro va aquí supongo que este va aquí y supongo que la tortuga va aquí ay ay por aquí dije un avión va aquí nice balón de fútbol balón de fútbol espérate este supongo que irá aquí y estos son sports este va aquí este va aquí ¿qué es esto? el último reptil este va aquí esto es un sport esto no sé que es esto esto va esto va aquí y este último supongo que será un balón no sé que es esto supongo que será un sport nice 921 piti roji beef que birria no lo sé ok hay que buscar que va primero a ver a ver a ver no hay nada nada que diga que va primero una una vaticinial o algo no no nada de verdad a ver es uno a ver aquí red, yellow, green, blue ok primero rojo va 1, 2, 3 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 rojos confirmamos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 rojos amarillos 1, 2, 3, 4 amarillos 4 amarillos 4 amarillos quedó después ¿qué sigue? ah, green verde que puedo me bloqueé un verde y azules los sobrantes que son 1, 2, 3, 4 y ya quedó ¿cómo? ¿me comí alguno? 1, 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 son 9 rojos son 9 rojos son amarillos 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 4, güey los verdes son 1 y los azules son 4 5 5, ¿qué pedo? ¿por qué dije 4 hace un rato? son 5 ¿qué? what the fuck? eh, domino effect a dirty dirty ¿cómo le queda? direct from classic no sé qué aguántame 9 minutos última Wey, porque a la bici WTF No se ve WJZ Me dejó moverlo No, estoy loco 2 Tira esto, tira esto, tira esto, aquí va el 6 ¿Qué me dice que va el 6? Aquí va el 6 El 4 va aquí Nice El 2 va aquí Nunca voy a dar cuenta de esto, bro La verdad, esto va aquí Ah, me falta esto Gatín A, B, C, G A, B, C, D, E, F, G, H ST, U, V 2, 6 No, 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 no capricho, bro No capricho No capricho, bro Lo lamento Pero hasta aquí, bro Hasta aquí llegó mi mente Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Si saben la respuesta Díganlo, pana ¿Y esto? ¿Esto de quién es? ¿Esto es de ese vato? ¿O cómo? ¿Qué mierda Acaba de su cerebro? ¿What the fuck? ¿Qué mierda Acaba de su cerebro? No lo sé, bro No lo sé, bro Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Adiós Gracias por ver